Hola gente, ya estoy de vuelta con la segunda parte de este proyecto. En esta ocasión le vamos a hacer una rejilla medida al Toyota MR2. Vamos a usar un escáner 3D, un programa de diseño e impresión 3D. En el primer vídeo le hicimos unos pierdos traseros a este MR2, pero esta vez vamos a hacer algo con este hueco de aquí. PizzeSAD colocó esta salida de escape doble, por lo que el embellecedor original ya no se puede poner, así que la idea es hacer una pieza que nos cubra el hueco, que deje salir los escapes y que se pueda colocar la matrícula. Lo primero que necesitamos es la forma del hueco, y para ello lo mejor es escanearlo en 3D. Para los pilotos utilizamos un teléfono móvil y una app de fotogrametría, pero si has visto el vídeo anterior, que si no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo para poder comparar, recordarás que este tipo de escaneo nos dio muchos problemas, ya que la malla que conseguíamos era más bien mala. Digo comparar porque en esta ocasión nos hemos hecho con un escáner 3D profesional, así que vamos a poder entender las diferencias entre los dos tipos de escaneos. Con los pilotos traseros quedó claro que con un teléfono móvil y una app de fotogrametría se puede llegar a hacer, pero vas a ver que con un escáner 3D es otro mundo. El escáner que vamos a utilizar es este, el Signing 3D e Instar. Es la gama más económica de la marca, pero no deja de ser un escáner profesional y bastante preciso. Para usarlo necesitamos un PC con tarjeta gráfica dedicada, y lo suyo es que sea un portátil para poder movernos libremente alrededor del objeto. Yo tengo este que tiene ya unos añitos, pero cumple los requisitos. Conectamos el escáner a la corriente y a un USB del portátil, y ya estamos listos para trabajar. Pero no sin antes contaros una cosa sobre JLCPCB, que es el patrocinador de este vídeo. Hace ya tiempo que tienen un servicio de impresión 3D entre otras cosas, además no paran de incluir nuevos materiales, incluso acaban de añadir un servicio de mecanizado CNC. Aunque esta vez han querido que os mostrase por un lado la impresión 3D en resina transparente, y por otro la impresión 3D en metal. Para encargar piezas solo tienes que ir a su sitio web, subir los archivos a STL, y en unos segundos sabrás el precio de tu pieza. Tiene muchas tecnologías de impresión 3D diferentes y diferentes materiales donde elegir. Solo tienes que indicar lo que más se adapte a tu proyecto, y en unos días tendrás en tu casa un paquete parecido a este. La resina transparente sin versión SLA. He pedido mis diseños de los personajes de Ricky Morty y ya se han quedado. La verdad es que el acabado es brutal. Esta resina va genial para piezas que necesitemos que sean transparentes. Un jarrón, los faros de un coche radio control, no sé, cualquier cosa. Y por otro lado tenemos las inversiones en SLM, es decir, metal. Esta ya la había enseñado en otros vídeos. Hace ya tiempo encarar los engranajes de la reductora para el Kramer, uno de mis proyectos radio control, y funcionaron súper bien. Así que esta vez he pedido los engranajes de la caja del diferencial, tanto la corona como el piñón pequeño. Esta tecnología es algo más cara, pero hay que tener en cuenta que al final estamos creando una pieza metálica totalmente funcional. Y si estás buscando hacer piezas en metal pero mecanizadas, también tienes un servicio CNC. El funcionamiento es el mismo y puede enfresar tu pieza en materiales como el aluminio o el cobre. No dudes en echar un vistazo, recuerda que podrás ver el precio de la pieza con solo subirla, sin tener que encargar nada. Además tienen cupones de descuento para nuevos usuarios. Si estás interesado te dejo un link en la descripción. Gracias a JLCPCB por patrocinar este vídeo y ahora sigamos. Con todo ya conectado voy a hacer una prueba con una de las piezas del coche. Es la primera vez que uso estos aparatos, así que mejor practicar primero un poco. Lo suyo es colocar la pieza en alto para poder movernos libremente alrededor. Y ahora en el programa creamos un proyecto nuevo y poco a poco vamos orando pasadas lentamente, haciendo caso a lo que nos dice el programa. Él nos indicará si estamos muy cerca o muy lejos del objeto, si se ha perdido y tenemos que volver a una zona ya escaneada para que se encuentre, si falta luz para escanear, etc. De hecho la luz es muy importante y por eso este escáner no se lleva muy bien con las piezas muy oscuras. Para eso existen estos sprays blancos, que es simplemente polo blanco que desaparece a los pocos minutos y que ayuda al escaneo. Aquí podemos ver la nube de puntos. Las zonas verdes son zonas que ya están bastante bien escaneadas y las rojas que es recomendable repasarlas. Hasta que al final nos queda algo como esto. Aunque lo veamos a color, ahora mismo es solo una nube de puntos. Cada uno de esos puntos tiene información de su posición en el espacio y de color. Ahora solo falta convertirlo en una malla 3D, pero antes debemos limpiar lo que no queramos. Con las herramientas de aquí abajo podemos seleccionar puntos para borrarlos. Zonas que veamos que son errores o que no aportan nada. Ahora sí vamos a procesar la nube de puntos. En este menú podemos tocar varios parámetros como la densidad de polígono que queremos, textura, que limpia de forma automática y demás. Por último solo queda exportar la malla y ya tenemos un archivo 3D para usarlo en lo que necesitemos. Después de practicar un poco más nos fuimos para el coche. Para facilitar el escaneado íbamos ahora de nuevo el spray ese blanco, pero no nos quedaba. Lo bueno es que el champú en seco, este que venden en spray, consigue el mismo efecto. Aunque bien cesar se pasa un poco de echar y después acabamos ahogados. Pero bueno, funcionó perfecto. El proceso ahora es el mismo, limpiar la nube de puntos eliminando todo lo que no necesitamos y crear una malla igual que hemos visto antes. También lo podemos ver sin textura. Como ves la calidad es brutal. Solo quedaba exportar la malla y llevarlo a la Fusion 360 para empezar a trabajar. Importo la geometría y lo primero es colocarla lo más recta posible. Ayudándome de una sketch intento colocarle el paragolper centrado y recto. Y era una inclinación que luego me permite trabajar cómodamente y que no tengamos que hacer demasiados planos de construcción que luego al final son un lío. Algo que me ha flipado mucho es la capacidad del escáner para captar las medidas. Como hicimos el escáner con fotogrametría tuvimos que medir y escalar el modelo para darle tamaño. Esta vez no, el escáner ya tiene las medidas, por lo que se importa en Fusion con el tamaño exacto. Otra buena idea es eliminar toda la geometría que no necesitamos. Ahora mismo solo necesito el hueco donde irá la rejilla, todo lo demás sobra. Lo sirve es duplicar el objeto por si necesitamos recuperarlo en otro momento. Así tengo dos, uno completo y otro que es el hueco solamente. Lo siguiente es empezar a crear la pieza, empezando por crear algunos sketches para empezar a definir la forma. Y por supuesto, intentando trabajar con simetría para ahorrarnos la mitad del trabajo. También me coloco los escapes en su posición exacta para tenerlos como referencia. Para el diseño, hemos cogido las formas generales de la rejilla original, intentando salvar a luces de la matrícula y como decía al principio del vídeo, intentando que se vea como una pieza original. Aunque hemos añadido este patrón estilo Lamborghini que fue el mismo que usamos en los pilotos traseros. La idea es que haya relación entre ambos diseños. Aunque esta vez no iba a ser algo tan loco ni tan diferente al de serie como los pilotos. Queríamos enterrar los escapes y que pareciese una pieza original del coche. Y este es el resultado final, solo faltaba imprimir. Pero después de la experiencia que tuve con los pilotos, no terminaba de hacerme del todo de los escaneos. Así que primero quise imprimir una prueba para probarla y confirmar que todo encajase bien en el coche. Para ahorrar material, eliminé gran parte de la rejilla y saqué una primera impresión en PLA. Ya digo, ahorrando material. Con todas las piezas impresas, solo faltaba pegarlas entre sí y montar este puzle. Para pegarle usó cianocrilato, lo que viene siendo lotite o superglue. Se le llama de muchas formas, pero vamos, cianocrilato creo que es el nombre técnico. Y por último, estas pestañas en forma de gancho para sujetar la rejilla en el paragolpes. Una vez en el coche, y para mi sorpresa, encajó a la perfección. La forma estaba clavada, las proporciones perfectas, los ganchitos en su sitio exacto, perfecto vamos. No he tenido que hacer ni un solo ajuste en el diseño. Cuando en los faros llegué a hacer hasta 4 versiones antes de la definitiva. Lo único que he cambiado son los anclajes, porque se hace muy difícil quitar la rejilla una vez puesta. Ahora los he hecho así para que entre a presión, pero que también se pueda sacar la rejilla haciendo un poco de fuerza. Así que ahora toca imprimir la definitiva. Para ello he utilizado ABS. Y por eso he cortado el diseño en 5 piezas, para que quepa mi Bambu Lab X1 Carbon. Ya que para imprimir ABS, lo mejor es una impresora cerrada. Aunque como ya os mostré en la review de esta impresora, he tenido algo de warping. Pero como es la parte interior y no se va a ver, no me importa si la unión entre piezas no es perfecta. Para pegar las piezas he usado cienoquilato de nuevo. Y ese spray que utilizo y que muchos me preguntasteis en el video anterior, es acelerante. Lo único que hace es endurecer el cienoquilato mucho más rápido. Para no tener que estar esperando ni sujetar la pieza un buen rato mientras seca. Os dejaré el enlace de compra a todo lo que uso en la descripción del video por si quieres echar un vistazo. Lo siguiente es mejorar el acabado. Para ello he usado masilla de poliéster. Pero solamente la he usado en el perímetro exterior que me pareció que era lo que peor estaba. La parte de la rejilla me pasa igual que en los faros, me gustaba la textura que dejaba las capas de impresión. Da sensación como de fiera de carbono o algo así y la he dejado tal cual. Un poco de lija y a pintar. Como ves, esta masilla consigue rellenar todos los huecos ante las capas. Y después del lijado se queda perfecto. Para la pintura he descubierto un spray que creo que se va a convertir en uno de mis preferidos. Es este, spray texturizado. Crea un efecto rugoso como el que suelen tener los plásticos negros de los coches. Esos que van sin pintar. Y para el mundo de la impresión 3D va a generar también para disimular las capas. Ya digo, lo descubrí con este proyecto y me ha encantado. Y para darle un toque más pro, barniz mate, otro de mis imprescindibles. Vale, ¿y por qué he usado ABS y no PTG como usan los pilotos? Bueno, por de primeras, esta pieza va a recibir mucho más calor, ya que tenemos el escape del coche a pocos centímetros. Además, el ABS es un material que ya se usa en los coches, así que me pareció la mejor idea. Pero sin duda, el mayor motivo fue que tuvimos problemas con el PTG en los pilotos. Fuimos a grabar en verano en pleno sol, el color negro atrae todos los rayos del sol y esto hace que se caliente mucho. Tanto que las piezas alcanzaron el punto de fusión del PTG y empezaron a deformarse. Además, no había utilizado mucha pared en la impresión para que no pesasen mucho los pilotos. Y todo esto unido hizo que se deformara muy fácilmente. Nos dimos cuenta cuando por fuera se empezó a intuir el relleno interior de la pieza. Así que para solucionar esto, decidí repetir los pilotos siguiendo el mismo proceso y con la rejilla. ¿Qué pasa? Que estas piezas las imprimí enteras en Vender 5 Plus, pero en el X1 Carbon no cabían, ya que la área de impresión es menor, por lo que tuve que cortarlas en 6 piezas. La Vender 5 Plus es una impresora abierta y sacar una pieza tan grande en ABS en una máquina abierta iba a ser imposible. Intenté cortar los pilotos aprovechando aristas y zonas que se viesen poco, pero aún así había que masillar, lijar y pintar. Pero bueno, mereció la pena, la verdad es que han quedado todavía mejor que los anteriores. ¡Suscríbete al canal! Y por último, solo faltaba montar todo en el coche. Reemplazar los pilotos por un lado y colocar la rejilla por otro. Además hice estas piezas para atonear la matrícula y conseguir, por un lado, que la matrícula quede un poco separada de la rejilla y favorecer el paso del aire, y por otro, no estropear la rejilla en sí. Y aquí lo tenemos, ¿qué os parece? Si te ha gustado ver el proceso y quieres ver más proyectos de este tipo en el canal, házmelo saber en los comentarios. Vicesat le está haciendo más cosas a este Toyota MR2 para dejarlo fino. Pásate por su canal si te apetece echar un vistazo. En la descripción de este vídeo te dejo toda la información de materiales y algunas cosas relacionadas. Pero sobre todo, déjame un like si te ha gustado el proyecto, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!